bienvenidos a la embajada del lefú del bisop del rey de andorra la bandera de andorra el calendario de andorra los libros de andorra os voy a enseñar lo que se yo de andorra lo que chanelo porque esto es chanelar un libro de andorra de como era andorra antes de los asesinatos testimonio del goya andorrano del siglo XX que era Valentí Claverol lo parlo en español porque no es contra España ni contra Portugal sino contra los que mandan en andorra y contra Gibraltar ese es mi pensamiento me explico ese es mi pensamiento y voy a delirar así un poco pero miren como era andorra esto un día de nevada que yo no quiero ser ya rey de andorra ni nada yo quiero ser historiador rollo ahí Payne como los de historiadores que son británicos los historiadores de España pero así era andorra un país más bien pobre una boda y siempre mandando al obispo desde el principado de los cátaros voy a hablarle de los cátaros señores los cátaros a ver un libro de los cátaros los cátaros tenían como ley la santa biblia y la inquisición lo mató y los cátaros sí, sí los cátaros se vengaron porque eran adoradores del gato tenían gaticos vivían en comunidad no fornicaban estamos en la época de Asmodeo no fornicaban tenían prohibida la fornicación que yo por eso no me puedo dejar a un buen cátaro ahí está esto aquí aquí la máquina de escribir que es donde escribo antes para que quede siempre reflejado mi correspondencia y mi ideario pero es que que no cuento nada nuevo que en 5 años de licenciatura y en 4 años de grado más trabajo fin de máster no se da una página de Andorra que esto va para los amigos andorranos hablaré para los amigos andorranos para los amigos historiadores perdón para los amigos andorranos claro que hablaré en su lengua para los buenos andorranos mi calendario con la revista viajar de Andorra momento de publicidad no Andorra es mi némesis a veces me llega a preguntar si existe este país además hoy he jugado al ajedrez que en ajedrez quiero explicar esto bien voy a ver por las fichas y bueno no las tengo aquí no tengo en el salón las fichas y contaros pero sabéis lo que es un alfil que un amigo el otro día mandándome porque tengo amigos que también están trillados pues es que esto también va al rey a las fuerzas del orden para que sepan que es Andorra hombre que es donde las guardan la crisis esta que ha sido no quiero dar un discurso para salir en la tele que es el himno de España yo tengo el himno de Andorra joder que es hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña hay un tesoro en el amor que es el mismo amor hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña hay un tesoro en el amor que es el mismo amor tengo un color en el corazón tengo un color y otro color tengo el rojo tengo el negro pero que color tan rojo tan rojo tiene el corazón, el lado oscuro del corazón, y eso es bonito hombre, lo aplauden en la montaña porque hay un tesoro en la montaña ya lo dice la santa biblia para que venga aquí el opus a decir que yo estoy loco yo soy profeta en cadenas pero no estoy loco también estoy loco pero digo la verdad, y la verdad es mi arma, mira os voy a dar la verdad me da la razón la verdad me da la razón sobre este país, que yo he ido cogiendo objetos ah si esto lo tengo más cerca os lo voy a enseñar luego lo del obispo pero tienen euros de Andorra, yo tengo aquí tres, tres veinte vamos, pues los tengo por ahí, la cuestión es que tengo tres veinte euros de Andorra, porque yo no era un euro no es España, manda un obispo en el pueblo de ese obispo es en el que más putas de España hay o sea que es el máximo chulo de putas un obispo, así de claro, es una exocracia me parece lo que cuando manda un obispo y Macron, el presidente de la república más antigua de de Europa, es príncipe de Andorra vamos, estas son cuestiones básicas el único país con el coprincipado parlamentario, etc, etc yo desde Zaragoza yo tuve pues una mujer andorrana y vi ahí la riqueza no tienen culpa nadie ahí, sino que los abuelos que es que ya no son no son asesinos, a veces fueron asesinos, eso sí, de mucha gente de mucha gente, de mucha gente ya han muerto pero los hijos ahora hay problemas de educación desde que se fueron los salesianos de Andorra pues los salesianos ya les vale a mí dándome tanta historia tanta historia que los bendigo los quiero ir a las jornadas de salesianos de Huesca si Dios me da vida donde ellos son mis jueces ante la ley de Cristo dentro no, mi juez mi único juez yo estoy con él estoy crucificado Gálatas 2.20 me parece que es si no me equivoco y volviendo a otros temas que os voy me declaro historiador evangelista aquí a donde me veis oh, este tío oh, que verdad que historiador marxista no, historiador evangelista perdón yo creo en la traumaturgia en la turgia hoy bueno yo creo en el catalismo sin defenderlo del todo pero voy a un culto y eso intento ser buen cristiano intento reprender con amor pero hay a veces que no peca caen y hoy hoy me he sentido más alterado porque he visto un coche con una bandera de Andorra luego he hablado con un judío claro, a los judíos yo les doy mucho las tabarras y Farazalado lo sabrá y varias pero es que o me hacen caso aquí viene yo no soy el que es pero pueden venir porque si se olvidan es que vamos a ver la historiografía de Andorra y esto os lo voy a enseñar porque dice hostia al Julito le patina la pinza no, pero esto os lo voy a enseñar con libros ¿vale? lo tenéis todo escrito pero digo estaba muy nervioso son muy alterados me han pasado cosas se gana la GDZ en 18 movimientos el otro día perdí en 15 o sea lo mejor y lo peor pues César o nada Paria o Chornego yo que sé lo que soy no me veo ni en la pantalla de la óptica andorrana óptica andorrana óptica andorrana hacen unas gafas así os enseñaré este vídeo antes de que me hagáis las gafas y os daré algo más que dinero os daré historia de vuestro país vuestra eso que hay que recuperarla que es que no estamos juzgando ya vivos estamos juzgando a muertos que esa gente si tiene 90 años y eso que España es uno de los Andorra es uno de los países con esperanza más más vieja de edad más más longeva que yo no quiero yo quiero que después de 80 años que bonita es la redención que bonita es la justicia que bonito es el amor y los libros los tengo aquí porque el rey de Andorra viaja se siente perseguido y viaja sobre todo a las juderías y el otro día en una especial de Aragón me pasó una cosa aquí llevo mis libros Ramón J. Campo tuve mi entrevista con él es que le llevé la bibliografía pero no en un papel se la llevé se la llevé puesta a mano y yo qué sé si soy el último de estos libros que no se pierdan estos libros que no se pierdan estos libros que no se pierdan en estos libros me basa yo para hacer mi trabajo aún hay uno en Esperanto que conozco un profesor de Esperanto que y hay muchos más yo en estos no he ido a Andorra ni a los archivos pero hay unos fenomenales archivos que no están en toda la historia pero se ha de sacar se ha de enterrar esto estaba cuando es de Federico la parapeinado los historiadores lo conocéis porque habla de Babilonia mucho y tal si si un historiador pues tiene un bonito libro sobre Andorra en el cual me me fijé en el capítulo de las leyendas andorranas la del cabre ese ese cabrero que está lo matan de tanto contar monedas esto va dirigido especialmente para los andorranos que no os maten de tanto contar monedas 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 no no deseo el mal no deseo el bien el amor no sé dónde está mi cuarto y soy un paria pero qué dice la verdad y me veo bien y pues sí lo hemos pasado muy mal los españoles y los portugueses y quién manda en el principado si son menos de cuatro familias porque la círcula ya la bendecí si no si hace falta aquí tenéis en vuestra mano el mundo sobre todo la familia círcula ha sido la humillada lo tenía que decir porque os sale bien la jugada no concibo un mundo con paraísos fiscales tampoco concibo un mundo con tanta pantallita y tanta mierda y tanto asmodeo con 7000 millones de vídeos de pornografía en internet no concibo muchas cosas pero sí que hay que empezar a cambiar es por el capital y el capital está en los países fiscales además este medio me hace dirigirme a toda humanidad eso está bien esa idea les voy a enseñar los libros en los que vas a un estudio la mayoría me gustaría haber encontrado un libro de catarismo en Andorra que la inquisición surge para eliminar a los cátaros antes me he puesto un poco con los cátaros hablaros de los cátaros pues los cátaros era una forma de entender el cristianismo que además de los evangelios de los cuatro evangelios más las epístolas las epístolas llevan un mensaje lo otro es la vida del mesías las enseñanzas del 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 mesías y lo otro son ya cartas de uno que lo perseguía a los que lo seguían se convirtió Saulo Saulo ¿por qué me persigues? duro trabajo es dar patadas contra el aguijón pues eso soy yo el aguijón el aguijón de la verdad les ha llegado mira este por ejemplo por cambiar de tema Thor de la ruta del contrabando escrito por Carly Sporta catalán la edición primera está en catalán yo lo compré en español que también he aprendido lengua y lo que me sabe dirigirme el hogar y una poesía viene en catalán que me salga inspirada en un momento a Logato Pérez para porque Andorra porque Andorra es el único idioma donde se habla catalán oficialmente hay tantos tantos chanelos ahora voy a hablar en calo para mi gente que no me marelan estos saben no me marelan los di que lo antes el liyao y bene bene liya de te bene y y nada nada no tengo miedo si me mate en el cuerpo el espíritu aunque mis palabras queden ahí y la gente las entienda bien me explico me explico la gente las entienda bien tal como saliendo de mi corazón y no en un contexto inadecuado ni tal ni cual sino bien me da igual porque ahí sigue a Matau en este libro en una localidad de 13 habitantes Lindante, Andorra 3 asesinatos en menos de 20 años 13 habitantes no, 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 no no, 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 no y que ponga smoking kills en los paquetes de tabaco me da mucho que pensar eso sí que me da que pensar el tabaco mata catalanes fumar moure me parece que se dice así y me he podido equivocar luego este de Ramón J. Campo que hablando con le mandaré esta lucubración de Andorra porque tiene mi trabajo mi trabajo ha llegado a la universidad lo que a ver los catedráticos machos si se adelantan a los militares me voy a tener que dirigir a los militares de tanto pues este Canfran chale abuelo la bordeta Canfran pasaba ahí las navidades es de Ramón J. Campo que le dio un ictus y tuvo que volver a escribir y escribió esta gran obra en la que sale mi compañera de estudios Pepa Esteban y la celada siempre la di la di por Canfran la del banco la del banco Andorra que fue mi gran gesta entonces no había leído ese libro ni este fue ande por visión como ahora que no llevo gafas y en el atraco tampoco he llevado gafas no es que me fuera a esconder sino que no atraqué nada lo reventé este es este es mira me hace gracia vamos a salir así los dos este lo tuve que comprar por internet pero como estoy tutelado este era el rey ruso de Andorra el ideólogo del paraíso fiscal antes del paraíso fiscal y este hombre lo tengo que conocer y posiciones tal cual oye tú sabes mucho porque ha escrito cinco libros de Andorra el autor y solo tengo este es Anthony Morel estuve al lado de la Santa Sede en la embajada de Andorra no es que nada Andorra tiene embajadas más grande que la de España en Bruselas fíjate hermano ay esto lo había pues nada no no lo que digo lo cuento así para que os riáis porque yo macho sé que me creéis no siento esto de mucha gente luego el resto que tengo salen desvásticas pues para ir contra la embajada que si vuelven los nazis aquí uno lo predica pero estuvieron en su día y hay un montón de muertos a los que los robaron con los que se le dieron su dinero esto es mensaje va para Israel y para Palestina y para la paz en ese pueblo pero mataron ahí madre de Dios madre de Dios oye la madre de Dios no esto fue en Andorra si yo tuve una movida que me marcó y llevo esa voz he dicho madre de Dios como tocado ya por algo además de mi locura por algo que dices hostia este tío madre de Dios madre de Dios porque a saber cuánta gente murió allí ya he dicho que era historiador evangelista no iba a decir un rollo ahí pues es que este anacronismo histórico de olvidar sabes yo digo madre de Dios porque me entiende mejor madre de Dios hay que hacer arqueología ahí tengo grandes amigos arqueólogos y podemos hacer ahí arqueología además que se encontró la balma de Margineda la balma de Margineda en 2005 o sea se encontró ahí un resto de ajuar yo creo que en Andorra podemos encontrar elefantes de Aníbal y Asdrúbal Barca ojo menuda chapa os estoy dando 14 minutos pero está inspirado lo tengo todo escrito pero entre que me he encontrado con el judío que he visto que la vanguardia había un canal Andorra que lo lee mi abuelito mi abuelito es que le he dado la chapa un montón a mi padre porque tenía un bajón y necesitaba ayuda y y lo del coche andorrano me ha tocado mucho la moral le he actuado antes de tiempo y luego lo que lo que aporto yo en el libro es sobre todo lo del Opus Dei porque Andorra surge en el Opus Dei surge en Andorra lo podéis ver en San Josep Maria lo pondré o ya me lo va a quedar en el vídeo San Josep Maria punto ad www sant con T Josep Josep Maria punto ad de Andorra y ahí te sale todo el paso que hizo lo pasaron y lo que luego le dieron mataría a mí o sea quien ha escondido estos crímenes quien ha escondido estos crímenes sino el Opus Dei la iglesia católica tampoco tengo nada contra el Opus Dei el otro día les digo sois la luz del mundo porque es un tercio de la justicia española me explico el Opus Dei que hay que cambiarlos desde dentro y con palabras de amor y no a estos que han hecho esto no oye vamos ahí sois la casta que os andemos llamado casta pero sois Opus Dei vamos y las tenéis en Andorra y ya está joder y si me queréis matar me matáis pero esto que quede que quede claro me explico o no me explico si y no os deseo el mar y ya está joder se habla y dice hostia pues si y os di la luz del mundo si hay las escrituras escudriñarlas bien y sois la luz del mundo y la luz hay que ponerla en el centro de la casa por ejemplo si pongo ahí la luz no me vais a ver ni la casa ni nada y nada que os deseo yo y en la carta que os escribí al Opus Dei que he tenido grandes amigos un abuelo se exilió con San Josep María eran seis intelectuales pero es que por eso he dicho yo mis palabras entiendan bien al paso del tiempo se me presentó en Valladolid escriba de Balaguer y me dijo destruye mi obra y digo no la voy a reconstruir de arriba a abajo de arriba a abajo leyendo las escrituras además porque el primer testimonio os voy a enseñar la Biblia del Andorrano es la Biblia del Andorrano porque es el libro más antiguo de historia el único libro así de historia con los condes de Foix todo el listado de los obispos de la Seguiría del todo escrito en 1748 la casa donde vivía yo en Alcalá 18 la Embajada de Andorra si me pasara algo y me quisierais ver está en la calle Alcalá de Madrid por la calle Alcalá con la falda almidona ahí está la Embajada de Andorra la podéis visitar le podéis reprender le podéis decir lo que queráis y luego yo que sé esto se lo podéis mandar a la Embajada al pedo tampoco sabes pero la cuestión la cuestión de todo esto es que a ver si cambio las cosas porque yo yo si estoy cojo ahora os voy a enseñar no me no me he quitado los zapatos no pero lo llevaré bien lo llevo bien y los poderogos extremeños que me cuidan los pies y nada nada ya el del Marqués y la Esbástica sí lo voy a colocar porque Rosa Sara Rosé fue el inicio me escribí una carta con un rosa sí luego sale en el libro de Ramón J. Campo yo ahí ojo que llevo 300 páginas macho estoy cansado y me ha entrado el sirocazo con que me querían marelar que marelar es matar en calor voy a decir un diccionario de calor porque es que tengo también una una movida en la cabeza que veo cosas que lo paso mal pero dentro es divertido porque ves cosas y las cuentas y y eso sabes que espero veros mucho tiempo más a los que me conocéis y a los que no me conocéis pues joder estoy echando la mano os deseo a la humanidad todo lo mejor quiero cambiar el mundo al menos la parte que me toca que que son cuatro países no uno mi país no yo Iberia yo Iberia yo soy ibérico si me tienen que entregar como a un viriato esto se lo digo a la policía porque y me entregué como viriato y luego me lo tomaron a la coña pues a ellos viriato viriato como viriato pues eso me da igual pero Iberia y si tengo que morir por muchos que muera yo que no muera mucho ¿me explico? hagamos aquí una gran cosa que somos España y Portugal España y Portugal contra Andorra y Gibraltar a ver que es esto a ver que es esto y Smoking Kills en los paquetes de tabaco andorranos Smoking Kills algo habrá ahí algo habrá ahí te quiero decir como el José Mota a ver si me pilláis y nada hermanicos ibéricos y a todos ya sabéis algo más de Andorra os dejo el blog debajo y que más cátaros pues que que mataron mucha gente he dicho madre de Dios madre de Dios y había dicho terminar con una poesía en catalán al menos para ese poble poble portugués andorrano andorrano sobre todo porque son las generaciones tiran a la tierra y ha habido maldiciones en familias por todo esto rollo chungo allí y la gente de Andorra sabe lo que es Andorra yo yo lo sé por la gente de Andorra que tengo ahí en las redes sociales por lo que me entero por lo que veo pero es verla a través de un cristal otro día vino la nieve aquí y dije yo no quiero ser rey de Andorra toda esta nieve estoy cojo de verdad que estoy munillado que no si veáis mis pies igual tengo una foto igual la mando una pie de los pies destrozados que si me pusieran unos nuevos mejor pero voy a aguantar con estos porque estos tienen que ser los de mi victoria si no es que si os contara la historia total quería sincerarme un poco con vosotros el julio se ha vuelto loco el julio se ha vuelto loco el julio sabe mucho de una cosa lo sabe mucho y os quiere y en este momento no le deseo mal ni a Alejandro Ramón yo lo atracude lo que cambie entendimiento paz palabras de un loco que deja que el obispo el obispo se llama Joan Enrique Bess y Sicilia y si es el obispo yo no soy rey yo soy Artacán al servicio de Macron un poco a ver que hace siendo presidente de la república tanta república y luego príncipe no yo de Artacán y esto hablemos y ya está joder si es que este va a saltar y saltará me diréis usted es loco igual me llaman a la tele yo les voy a la 1 no iré porque la 1 los telediarios de la 1 ya les vale a los telediarios de la 1 ya les vale contan ahí cuatro sandeces Venezuela porque no hablan de Andorra en los telediarios de la 1 si pillaron a las petroleras de Venezuela blanqueando en Andorra hermanos PDVSA tú pones Andorra aquí donde me estás viendo a mí en Youtube pones Andorra Venezuela un vídeo así de este corte irónico y nada llegamos a 22 y ya está veo que hay 22 minutos que hay de grabación que más deciros compañeros que más deciros pero seáis de ciudadanos de Podemos incluso al Partido Popular si abres un poco los ojos yo ahora llevo igual me quedo ciego no sé igual tengo algo mal pero en esto no tengo mal en esto digo la verdad y quiero que venga liberación liberación para esta crisis que fue de unos estafadores ahora que es un fran la crisis esos estafadores estoy cansado estoy cansado y he venido gritando en la calle que sabía mucho de Andorra ahorita en la calle no he gritado aquí estoy relajado quiero decir pero por la calle digo oye que si me maten me maten como a Kennedy que es entre todos y me hago un perro que es toda Andorra que me maten yo no muelo con un perro ni como una rata yo muelo como un toro ¿entiendes? embistiendo aunque sea con un muñón como lo hicieron en mi barrio en la Magdalena en la Independencia ya está joder y nada eso sí viene a por mí que yo ya ya me estoy dando bastante a conocer ya gritando por las calles y colgando esto en internet ya me he dirigido a su majestad del rey que espero que no durar joder no ser un muerto tan pesado como Lorca o estos que no los encuentran oye no quiero yo bueno ahí yo ahí con ese de historia he escrito un montón de libros de poesía y por sus obras los conoceréis no me han declarado el loco hay que le pegar a mi padre pero hablas con los psiquiatras los últimos menos con el doctor Civeira que me metió risperdán y me tiré por la ventana y está drogando niños en Miguel Servet por esto puedo quitar el vídeo pero está medicando niños en Miguel Servet medicar, drogar vayamos a la etimología menos ese hablad con cualquiera hasta con el difunto de ayer si alguno lo conoció hablad con cualquiera que ese juicio ese psiquiatra tiene más juicio como sus jueces son de su misma ya me entendéis no por donde eran los tiros pues nada esto va dirigido a los niños que han tenido que padecer a ese psiquiatra que menuda generación va a dejar yo salí de ahí me tiré por la ventana y claro coño hostia he mirado la psiquiatría como un refugio que estoy loco no estoy aquí en mi cuarto te crees esto es una casa de la hostia yo vivo aquí con cuatro locos porque prefiero decir loco enfermo mental y eso es mi rollo y que soy el rey de Andorra me hago un poco loquillo porque estoy loquillo y sé y es una máscara todo muy rara el historiador que se ha buscado Andorra en la judería un día mira esto lo he de hacer porque esto no esto estoy divagando yo hablando solo porque quien habla solo espera hablar con Dios un día decía Antonio Machado esto es un delivio que he colgado aquí para para reconocer en primer lugar porque el libro veo que llega no llega pues que se llevo 25 minutos hablando y yo que se y a política no me puedo presentar por la tutela me he dirigido al rey los catedráticos por fin de la UNIZAR pero veo que la cosa va a ir muy lenta porque hay un se va a andar el ejército que me están a agarrar penillos con los intelectuales de los militares y si esperara que gane y digan hostia pues vamos a sacarlo y coño hace poesía tiene para montarse en la librería no sé como a Perico a Perico le entrenaron los militares no pedía el otro día me hacía gracia porque si hubiera habido ahí un tío coño Perico tenía dos cojones a mí eso el que le haya pegado una hostia o el que se la haya pegado a mí nunca me pegó una hostia pero Perico la sabía dar y la sabía recibir y al final murió en garrapinillos o sea que ahí también debe haber un psiquiatra que telita pero Perico le entrenaron los militares y y murió donde los militares ahora Perico es el único que no tiene salida no me gustaría conocerlo lo doy por si me mete ahí la familia le digo oye tío graban un vídeo que aquí me están puteando más que no sé que viene liberación o viene todo lo contrario que cae a Andorra por su propio peso lo de Gibraltar había que pelearlo no me da igual no creo que ni se meterían porque con el brazo de Portugal porque esto es joder a ver si me entendéis esto es España ¿no? todo esto Andorra está aquí una que nos hablamos con Francia y será Andorra será Andorra porque porque ahí está el portugués el portugués es este ¿no? esto es Andorra el portugués es este entonces esto es España e Inglaterra viene por aquí y no se atreve con su brazo de Portugal el brazo de Portugal España es todo un brazo y la mano y todo España es el brazo pero el otro brazo que aquí hay que hablar de Iberia ya que se me ha ido la aquí hay que hablar de Iberia Iberia se fará que es España Andorra Portugal y Gibraltar Iberia se fará sí, sí, sí eso tenemos que ir a por eso con ayuda de entre todos y eso se me ha ido un montón si lo hubiera escrito en un papel igual lo hubiera roto al día después hay cosas que están más o menos lúcido otras que no es un mensaje a todos los ibéricos ahora de Iberia Iberia sí que no existe Andorra sí es pequeña diferencia cuando hablo de Iberia no existe que me la creo más que Andorra un país unido bien fuerte rey o no rey me da igual pero el pueblo unido rey le tengo ley he escrito un mensaje en su pasado me podían entrar pues cumplo condena le pido perdón me voy a enter mientras haya rey ya está no nada más ya me diré Germán lo que le dije chequeé por decreto real y ahora puede hostia esto se me está subiendo las verbas no, no perdone yo le tengo ley no soy un usía ni nunca lo seré ni uno de estos que escriben biografías o igual sí pero que no me interesa tampoco eso quiero hablar luego de otros pueblos de la Sierra de Albarta de los Banu de los Banu de los Banu me llamaría mucho vivir por allí y escribir una historia de los Banu de la última taifa de Zaragoza y nada y eso Andorra ya está acabado básicamente este es el vídeo de presentación porque ahora que has estado ya más para los 28 minutos de lidando y contando historias de un país de otro país de un país que son cuatro de un país que está entre España y Francia la bandera está ahí espero que si se fastidie espera este este es el calendario y la bandera es los colores primarios con los que se hace el resto los colores es que me he seguido tengo un poco de el azul el amarillo y el rojo como la como la de Rumania vamos los hermanos rumanos no hay mucho rumano sobre todo el 20% de la población andorrana es portuguesa hay 5.000 gallegos que de una población de 70.000 habitantes se echa cuenta es decir pero 9-8% serán ahora un 4% de argentinos hay mexicanos hay un equipo de Andorra que solo juegan mexicanos es un país impresionante es un pepinazo que haya gente que yo que sé gracias a este vídeo pues diga hostia Andorra tal cual no lo de autor es que mi blog es que cuando sabes tanto tienes más almas si por ejemplo una partida si solo cualquier cosa o si sabes si sabes yo solo sé esto pero ya está y he leído muchos libros de poesía y la canción en catalán estoy ya dirigido porque mira lo importante que es el catalán jambo te voy a decir jambo mira lo importante que es el catalán estos judíos igual sabían español pero no sabían catalán y al pasar el vídeo tenían que saber catalán igual les engañaron y voy mira según la etimología y tienes la biblia o espero que la tengas en tu vida Andorra viene presente la etimología no Andorra una dos es la etimología y otra es Andorra está presente en el salmo 83 10 que dice que viene la endor bíblica y en el salmo 83 versículo 10 dice que perecieron y en el dor fueron hechos como estiércol para la tierra pues eso ha pasado para estos hermanos que murieron y ay no hay que guardarle respeto perdón no pero es que a veces creo que los tengo todos ahí metidos estoy luchando por un pueblo muerto por unos asignos muertos y por un germen de vida que va a dar mucha vida y nada queridos juzgad like no like ostia comentad comentad sobre todo no 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 una fuente mía mucha de ahora porque sé no soy el que más sé el que más sabe de Andorra es Andrés Luengo y Claudio Venez yo soy igual el español que más sabe de Andorra pero la Andorra porque Andrés Luengo me parece que es Andorra no Claudio Venez seguro quiero que sea presidente o esté en el gobierno porque ese libro no lo he leído me lo tiene prometido igual cuando vaya a Andorra lo cojo una carrera de historia en Andorra por favor sería buenísimo renovar la facultad de filosofía y letras que es donde primero ha llegado mi trabajo que si paso a historia os tendré mucho aprecio y ahora pasaba a historia la facultad de filosofía y letras si de la universidad de Zaragoza si no los inventos estos de la San Jorge pa que pa que lo de la San Jorge también se está cayendo la facultad de filosofía y letras es como mi cuarto como mi cuerpo cuando arregléis la facultad de filosofía y letras igual se va a arreglar mi cuerpo tanto leer libros a todos los catedráticos de la UNITAD aunque esté en Huesca en Huesca y UNITAD también ya me pasaré ahí dos catedráticos de la UNITAD Carmelo Romero Corral que no he quitado el Facebook pero que no hay que estoy estoy bien y de liberación y no quiero ninguna relquilla bueno acabo con el vídeo con la poesía en catalán ahora llamaré a este número y han colgado eeeeh sí que ah sí me gusta mucho Gato Pérez que es el que le hace las canciones a Manocho después lo diga Manocho hostia al gato coño al gato el gato Pérez hablo los sí olvidé a mi gato Tomi Tomates estuvo como fiel Tomi Tomates era mi gato que lo abandoné cuando me atacaron la casa de Zaragoza con un palillo en la cerradura pero está vivo castrado pero vivo ay mi pobre gato ya me echaré un gato y lo querré a morir y te le daré la descendencia pero Tomi Tomates fue pues amigo está vivo Tomi Tomates mi gato ahora tengo un abrazaría le hubiera contado todo esto me hubiera dicho ya le daré un abrazo un día lo quise mucho pues nada me despido cantando una en catalán cuando dan las 10 de la noche del día 3 sábado 3 de 2018 en el calendario anderrano que igual ya todo esto se está acabando me llega la hora mía le llega al principado tengo ahí la semilla la buena semilla ahora lo que pone me encomendaré a Dios y os recito esta poesía que tiene que ser dicha y escrita en catalán aunque pueda haber claro a todos les difunt sepultar sota la neu de la montaña que mai se fará la veu ella el yo que es un foc de co es un foc es un yo de foc en el cos y el col es un yo de foc en el cos y el col es un yo de foc en el cos y el col es un yo de foc en el cos y el col por la maldad de la actual crueltad de la potestad del principado porque jure yo y la seva germana cataluña jures de jures de veritat no jures de palabra yo bulso homens andonas jures 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 de veritat y no de paraula jure yo jure tú y les mortes del principal la seva bella la seva beu bella es mi nova beu beu trova la pau y el amor trova la pau y el amor trova la pau y el amor mor y el amor mor y el amor mor y el amor mor y el amor y yo coiche y vos hoy la seva beu bella de las llueves mortes en la montaña hace ochenta años en Andorra les llueves mortes que habrían de poblar tornar a poblar Montjuic en Barcelona y obuls homens y obuls homens y obuls homens y obuls homens y donas libres no de paraula sino en veritat no de paraula sino en veridad 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 y obuls homens 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 y donas libres no de paraula sino en veridad y la verdad al corazón ¡Gracias!